Dicen que del amor al odio hay un paso, frase que refleja fielmente lo sucedido entre José Luis Vivó y Valeria Yohonso. Relación de dos años y medio que no terminó de la mejor manera. ¿Qué sucedió con estos tortolitos? Conflicto que salió a la luz pública luego que la modelo publicara en su cuenta de Twitter una serie de mensajes en contra del cordobés, lanzando fuertes acusaciones. Yo he sido decente y me he quedado callada para no dejarlo más mal a Joche, pero todo tiene un límite, aún despechado porque lo dejé. Fui decente siempre contigo, Joche. Escándalo que no queda hasta ahí, pues como somos intrusos nos contactamos con Valeria quien, en exclusiva, nos mandó una serie de mensajes internos que el éxtico reality le envió a la madre de la morena ofendiendo a su hija e incluso acusándola de robo, siendo esto la gota que rebalsó el vaso. Pobre despechado, escribe a mi madre que soy prostituta, amenazando que subirá fotos y videos míos. Réplica que no se hizo esperar ya que el ex, mundos opuestos, inmediatamente contestó los dichos de su ex, también por el ciberespacio, con palabras de grueso calibre. ¡Ja, ja, al fin alguien se activa! A mí me robó cosas que no puedo reclamar, haciéndome quedar como el locto con sus mentiras y que nunca se hizo cargo de nada, ni siquiera de la plata del dentista que sirvió para chupar cosas en el extranjero. Escándalo que no queda hasta aquí, pues en este conflicto se involucró otro integrante, nada menos que Fernanda Figueroa, conquista de Joche quien sale en defensa de su pololo. Luego que Valeria le sacara en cara a José Luis, que supuestamente era manito de guagua. Aquí le dejamos un fragmento de esta guerra de fieras. Estas eran las que me compró en todo el tiempo que duramos y habla que pagó el dentista. Valeria, que malagradecida y poca educación. Fernanda, más mal habló de mí muchas veces y yo me quedé en silencio. Todo tiene su límite y el mío es mi familia. Valeria, me da lo mismo. Estás quedando mal tú. Deja de hacer esto. Los problemas personales no se publican. Fernanda, es tu hombre el que me busca y sigue hablando de mí hace un año que lo terminé. Valeria y Ojón son hijos de Luis Vivo. No se pueden ver ni en pintura. Conflicto entre ex que no tiene por dónde acabar. ¿Será que con estos mensajitos se pone fin a esta polémica o simplemente? Este es el primer capítulo de un sinfín de Dimes y Iretes. ¡Ya, chiquillos! ¡Oye, qué guanta! ¡Uy, qué guanta! ¡Uy, qué guanta! ¡Guaguito! ¡Con la polémica! Un besote para todos en la casa. Guaguito, por favor explíquenos este problema. ¡Qué onda! Hay un escándalo de aquellos. La farándula con su máxima polémica entre José Luis Vivo y su ex polona Valeria Yohónson. ¿Qué es lo que pasa acá? Conversamos con Valeria. Valeria nos explica que ella tiene un conflicto con una amiga X. A quien Valeria bloquea de su cuenta de Facebook. Y esta amiga X habría empezado a escribir cosas en contra de Valeria. ¿Y yo por qué no lo discuten a puertas cerradas? Porque se odian, no se hablan. El tema es que José habría subido el siguiente mensaje a este comentario que va en contra de Valeria. Habría expuesto. ¡Ja, ja! Al fin alguien activa. A mí me robó cosas que no puedo reclamar. Haciéndome quedar como él. ¡Piii! Por sus mentiras. Y que nunca se hizo cargo de nada. Ni siquiera en la plata de dentista que le sirvió para... Y no puedo seguir leyendo. Guaguito, dame un segundo porque el público ya está comentando con nosotros hoy. Utilizando el hashtag. Yo amo intrusos. Amo intrusos, perdón. José Miguel está Darling de la Vega diciendo amo intrusos. ¿Quiere pura pantalla a esa niña? Sacarlo de quicio para que él quede mal. Pero bueno, yo me imagino que si la niña responde de manera muy fuerte es porque ella habrá considerado que esa cuenta es verdadera. ¿Guaguito? A ver, acá Valeria lo acusa de dos hechos bastante graves. Porque Valeria pasa a explicar, y en su verdad, a través de Twitter, de manera pública, qué es eso que ella le habría robado a Coche. ¿Ya? Que tiene que ver con cosas no legales. Y pasa a explicar también un motivo por el cual ella habría terminado la relación con Coche, que tendría que ver, según la verdad de Valeria, con aspectos íntimos de la relación. ¡Oh! Entonces, tú, encahuigo. ¡Bueno! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es? Hagamos una. Aguilísimo. Esto es chismelicioso. ¡Chismelicioso! 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 Hagamos un orden. Hay cosas ilegales. Algo que ella descubrió. Algo que tiene que ver con la intimidad y declaraciones cruzadas en Internet. Según la versión de Valeria Johansson, ya que hay que ser muy claros, es lo que ella cuenta a través de conversación, ¿cierto? Porque obviamente cuando nosotros vemos el pantallazo en Twitter a esta pelea, lo primero es comunicarse con Valeria. Y ella dice, y nos confirma, que ella efectivamente le robó algo a Coche. Pero que le robó algo que finalmente fue para botarlo a la basura, porque ella estaba harta de vivir con eso. En una relación que Valeria Segura fue más de dos años. Camila, ya vamos a ver más antecedentes, pero nos puedes leer a Catita, por favor. Claro que sí. Dice, arroba intrusos en la red. Muy mal por ambas partes. Los problemas son personales. Quizás quieren pantalla, hashtag, y yo amo intrusos. Me van a perdonar, pero es, yo amo intrusos, y no, yo hago intrusos como quizás puede ser, como todo el día. Ahora, quiero decir una cosa. Yo tengo entendido que esta niña, la ex, por Facebook, a través de Inbox, ella habría empezado esta pelea y esta bolita de nieve. ¿Puede ser o no, guaguito? A ver, es que acá de verdad hay varias versiones. Ella dice que destapa todo esto también porque Joche la empieza a atacar por ese Facebook. Pero además dice que Joche le manda mensajes privados a su mamá. Es decir, a la mamá de Valeria, diciéndole o inventando una situación laboral de Valeria. Como diciendo, oye, tu hija participa en el oficio más antiguo del mundo. Y que eso es lo que a ella le llamó la atención. Pero Camila, yo no sé si tú revisaste mi celular en comerciales o qué. No. Porque lo que tú dices... Yo tengo una fuente aquí también. A mí me llegó, no por parte de Valeria, ni por parte de Joche, pero me llegó una conversación interna que habrían sostenido Valeria y O'Honson con José Luis Vivo. Ay, Dios mío. Una conversación que más bien es un monólogo de Valeria. Básicamente. Donde ella trata en duros términos a Joche. Pero ayúdame a decir duros términos. Duros términos. Primero que todo quiero saber una cosa. Porque en algún momento hablamos de un supuesto Facebook. Yo me imagino que una persona que volvió dos años y medio con Joche sabe cuál es su Facebook remarco, ¿no? O sea, por favor, de verdad que si alguien estuviera haciéndose pasar por él, ella sabría. Valeria asegura que este es el Facebook de Joche. Por eso te digo, primero que todo, yo le creería, porque cualquier persona sabe cuál es el Facebook. O sea, uno se levanta a las dos de la mañana desvelado a qué, a revisar el Facebook del ex. Es verdad. Es verdad. José Miguel, ese... Eres tú. No hablamos de ti. No hablamos de Joche. No hablamos de ti. Tú eres algo especial. Y para ir mezclando las versiones, Joche dice, primero, podrido con el tema. Podrido con el tema. A mí me costó mucho que hablara. Estaba podrido con el tema. Me dice que él no utiliza Facebook, ¿ya? Que él hace mucho tiempo reconoce haberle mandado un mensaje a la mamá de Valeria. Pero él me dice, yo se lo mandé porque Valeria me tiene harto, me molesta, me molesta de manera constante. Por lo tanto, yo le mandé un mensaje a la mamá de Valeria para que ella me dejara de molestar a mí. Y Joche me aporta un dato, me dice, es más, yo el Facebook hace mucho tiempo que no lo tengo porque Michelle Carvalho me lo cerró. Y por qué no lo tengo porque todos meten a Michelle Carvalho. Aguántame, guachito, aguántame, guachito. Porque aquí hay que respirar un poco a idear esta candente información. Aleba, y gaticemos con el público. Todos los caminos llegan a Michelle y todos los caminos nos llevan a nuestro público. Gisela Díaz dice hoy día, no les compro nada a ninguno. Hace rato que no se escuchaba hablar de Joche en los programas. ¡Abo intrusos! Ese es nuestro hashtag del día de hoy. No solo te veamos a ti. ¿Juguito podrá hacer que ellos utilicen estas peleas mediáticas para volver a estar en la palestra? ¿Son declaraciones que podrían ayudarles a ellos en su imagen lo que se acusa uno al otro? Yo creo que sin duda a Joche no, porque de verdad son acusaciones muy, muy graves. Lo que he visto acá es horroroso. Esto no se puede decir en ninguno horario. No, de alguna forma. Esta es la conversación interna en la que yo tuve acceso. A ver, mira, Joche por un lado dice, de partida yo nunca fui pololo de Valeria. Nosotros tuvimos una relación, nunca fuimos pololo. Se la está ligando. Mientras Valeria dice que estuvieron más de dos años juntos. Y tan bonita. Valeria dice que Joche la molesta y es más, dice, yo estoy en Italia. Valeria, ya yo soy Valeria. Yo estoy en Italia, tengo un pololo italiano. No tengo nada que ver con Joche y Joche me sigue molestando. Y es más, Valeria asegura que Joche está molesto porque Valeria no lo pesca. Y Joche por su parte dice, a mí Valeria es la que me está molestando. Está inventando cosas porque quiere ganar seguidores. Ya, pero esa razón de que Joche me molesta a ese nivel de acusaciones que son absolutamente fuertes, no creo que sea porque Joche, porque ella no pesca Joche. Joche se puede conseguir a cualquier cabra. Sin duda. Tú veías cuando Joche entró al reality y todas las cabras casi se morían por él. Sí, y ella también se puede conseguir a cualquier cabra. Sí, 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 es por eso. Bueno, es acumulando. A mí me parece acá, no sé, que haya el gato encerrado. Porque primero las acusaciones de ella, hablamos de cosas ilegales. Hablamos de cosas que no se pueden decir en este horario. Del oficio más antiguo del mundo. Estamos hablando de puras cosas terribles. ¿Qué onda estos ex? ¿No será que están escribiendo una serie? Ellos empezaron a inventar un guión. Tenemos más mensajes en Twitter. Jaime, bienvenido. Lo lee, por favor. Y nos escribe Paula Godoy y nos dice, si quieren pantalla, háganlo de otra forma. Los trapos sucios se lavan en casa. Con el hashtag, amo intrusos. Y nosotros te amamos a ti. ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo con ese Twitter. Yo encuentro que esto ya es... Además que se dicen cosas de manera tal que efectivamente no se pueden tampoco exponer públicamente, porque son muy graves algunas de ellas. Y muy fuertes. Entonces, de verdad, yo siento que es una situación como de generar el cahuín. ¿Cómo es el dicho que tú siempre dices? Ya lo dijimos cuando no estaba. Chismelicioso. Chismelicioso. Es chismelicioso. Oye, está bien. No me traten así. Lo podemos decir todo el rato. Está bien. Se tomen sus cafés. Yo quería preguntarle a Camila. Camila, ¿a ti te extraña esta situación? Uy, qué difícil la pregunta. Tenemos un tweet que vamos a leer ahora. Eso. La Vale me salvó. Ahora me puso en la red. La Vale no necesita pantalla, dice. Y menos por pobres personajes como él. ¡Tac, tac, amo intrusos! ¡Uy! ¡Aquí! Conoce a Valeria. Eso te hace que la gente se conoce de Valeria. A ver, lo que pasa es que acá hay acusaciones que son gravísimas. Ese es el punto. De él hacia Valeria, ¿no? Y Valeria hacia Joche. Son de verdad súper, súper graves. Por eso me parece delicado finalmente las palabras que entre nosotros podamos utilizar y referirnos al caso. Porque de verdad que esto puede llegar hasta un tema legal. Acá se involucra a la mamá. A la mamá de Valeria. Tengo entendido, ¿no es cierto? Que finalmente Joche le dice ya como que no encuentra ninguna salida o ninguna vía de escape hasta que acude a la mamá de Valeria como para acusarla de alguna forma, ¿no? A través de mensajes internos, pero esos mensajes dice Valeria, oye, Joche, y de hecho, manda los pantallazos. Joche me está acusando de ejercer el oficio más antiguo del mundo. Pero ella lo acusa a él de otras cosas que no quiero decir porque no quiero que quede ahí tampoco. Mira, sobre ese punto quiero decir una cosa. Las acusaciones son graves, 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 pero hay una con la que yo podría vivir. Hay una que me dice como una buena noticia. Yo creo que acá hay algo que es relevante y Alejandra va a lo acabado. José quiere que vayan para su chuta. Ale, tú dices acá que tiene que ver la suegra porque me quiero... Es que es que me parece... La cávida antecedente también, ¿no? Me parece de mala clase. Pelearse por redes sociales, ya me parece de mala clase. Pero además meter a los papás, ¿qué onda? Por favor, tenemos más comentarios de nuestro público. Javiera Carreño dice... ¿No tendrán ganas de entrar a Mora Freire? ¡Bien! ¡Abo intrusos y los amamos a ustedes! ¡Por estas cosas que son tan maliciosas! ¡Son más malulos que no son! Oye, Ale, pero con lo que tú dices, yo de verdad ahí concuerdo con la versión que da Joche. De decirse ahí que frente a tanta insistencia de Valeria, a tanta molestia de Valeria, no me queda otra que hablar con su mamá. Entonces, al final... Y sucede y a lo mejor a la gente le ha pasado en la casa y de repente uno opta a otras personas como para que te hagan aterrizar. Jamás. Esa es la versión de Joche. La versión de Valeria es totalmente distinta. Hay que ser digno hasta el final. Hay que ser digno hasta el final. De verdad que si te están acusando de cosas que no haces, ¿qué importa tanto entonces? Yo creo que es que sabéis que el punto de la... A ver, yo acá no quiero depender ni a uno ni a otro. No sé, yo no estoy dependiendo a nadie. Tengo la versión de ambos, conversamos con ambos, pero a mí me parece que las acusaciones de Valeria sobrepasan. Porque, a ver, habla de muchas cosas que ni siquiera... En la conversación interna incluso mete enfermedades. Sí. ¿Ya? Habla de dinero... Pero hay una conversación interna entre ellos. Mete un tema de plata. Bueno, este tema por supuesto que no va a quedar resuelto hoy y lo vamos a seguir investigando.